¡Hola! Bienvenidos a mi canal, tu canal y nuestro canal. ¿Cómo están? Bienvenidos a 10 horas en un carro con dos niños. ¿Puedo comprar un combo número uno? ¿Juice de naranja? ¿Juice de naranja? Oh, perdón, juice de naranja. Gracias. Gracias. Ay, que está muy bonita mi bebé Alesa que tiene ocho meses. Ella va entretenida con su biberoncito. Ok, yo traigo aquí un abanico por si le da calor. Por acá traigo este que es un búho de ruidos blancos. O sea, para que se puedan dormir en el camino. Es de baterías y tú lo puedes colgar donde tú quieras. Por ejemplo, en la carriola, en el car, si tú así, yo lo tengo aquí. ¿Qué pasa, señorita? ¿Qué pasa? Por acá tenemos al Cocomelon para que no les dé sol. Por este lado, como es un niño grande, tenemos a Papity. ¿Quién es mi amor? Papity. Papity. O sea, hace traducción Spider-Man. Tenemos por acá la cobija G de Onda, que estas cobijas son de las que chupan y luego no quieren que las laves y se enojan y así. Por acá tenemos esto que aquí... Voy a estar poniendo la tablet. Ahorita todavía no se la quiero poner, pero aquí voy a poner la tablet para que pueda ver sus caricaturas, películas o así. Tengo... Excuse me, señor. Tengo un rollo de servilletas porque Mateo regularmente cuando son viajes en la mañana se vomita, entonces voy súper preparada con una bolsa y servilletas. Ahorita le hice un biberón de leche a mi niña, entonces aquí tengo el agua destilada y las leches en estas cositas que están muy padres. Yo las compro en Amazon, aquí tú le agregas la leche y ya nada más le abres esta parte, se lo agregas al biberón y listo, pasas la que no tiene para la parte de abajo y así sucesivamente. Esto que puse aquí también es de Amazon y se me hizo muy práctico porque como pueden ver tengo todas las cosas aquí que voy necesitando. Acá tengo la avena con peanut butter de mi niña que pues es lo que va a desayunar mi teléfono y nosotros vamos a agarrar nuestro desayuno en Birkin. Acá tengo ya lista la pañalera con los biberones, los snacks de los niños, este que compré que está súper padre que es para snacks, aquí tengo galletitas con mochetitos, papitas y sí, en la parte de abajo pañales. Acá tengo mi bolso con todas las cositas que voy a estar necesitando, tablet por ejemplo y bueno, muchas cosas que ya les enseñé. Este para yo traer en mi cuellito y en esta bolsa de por acá traigo todas las... ¡Salud mi amor! Ya tenemos allá Hash Browns. Y aquí llevo todas las actividades de Mateo que se las enseño en un rato más porque no quiero abrir esta mochila. Nos estacionamos aquí, todavía estamos aquí en McAllen donde vivimos y están estacionados para poder comer, pero como pueden ver, ahí dice que vamos a manejar 10 horas. Y aclaro que realmente son 10 horas porque vamos a llegar a un hotel a descansar porque no queremos que los niños... O sea, si viniéramos nosotros solos... Gracias. Entonces, le daríamos derecho... ¡Mande! Pero realmente son 20 horas de aquí de Texas a Florida, entonces vamos a llegar 10 horas... Vamos a estar 10 horas manejando, llegamos a un hotel. Entonces son 20 horas, pero mañana vamos a manejar las otras 10 horas. Así es que casi, casi... Pues sí, son 20 horas, pero vamos a descansar por los niños, más que nada. Si no, nosotros nos aventamos las 20 seguiditas. Créanos, ya lo hemos hecho antes. Acaba de llegar mi esposo. Ya cruzamos la garita y son las 11. ¡Once! ¡Ah! ¡Mickey Wish piden un deseo! Mateo va viendo Pou Patrol, va muy sentadito, va muy bien. Yo voy aquí acostada con esta cosa que está cómoda. O sea, si se puede quedarme dormido. ¡Salud, Rope! ¡Salud! ¡Salud! ¡Háganse abajo por un agua! ¡Y Aleza ya se despertó! ¡Hola, mi amor! A ver qué hacemos con esta huerquilla porque esta nos entretiene tan... tan así, tan fácil. A esta le gusta andar caminando, corriendo, casi, casi corriendo. No camina todavía. Pero bueno, yo como que quiero ir al baño, pero la neta me da mucha flojera bajarme. Yo creo que me voy a aguantar. Tengo que cambiarla. Yo ya me bajé al baño, pero no la quise cambiar ahí en el baño, entonces la voy a cambiar aquí. Aquí cabe. Esta cosa está grande para cambiarla. Le voy a cambiar el pañalillo ahí mientras el papá la entretiene. Y este sigue acá, tomando su papity, su jugo de manzana y viendo Poe Patrol. 12.22, seguimos en ruta. Perdón, 12.33. Seguimos en ruta y ahora está lloviendo. Seguimos en las mismas. Mateo está viendo Masha. Tranquilo. Yo pues estoy aquí nada más tratando de cuidar a los niños. Ahorita ya le hice otro leche a lesa. No ha querido comerse su avena. Nada más ahorita le di... De las hash browns de la mañana que nos quedaron de los desayunos. Donde papi está lloviendo. Agua. Agua. Sí, sí. Oh. We'll be on the bus gone round and round. Round and round, round and round. We'll be on the bus through the town. The wipers on the bus gone. Switch, switch, switch. Switch, switch, switch. Switch, switch, switch. The wipers on the bus gone. Switch, switch, switch. Ah, through the town. ¿Ya? ¿Ya dejo de llover? Vean. Ya. Así aquí, Texas Ya dejó de llover acá Acá andan durmiéndose No quiero ni asomar la cámara Pero ahí andan con los ojos atrás durmiéndose Está aburrida y pues se duerme, obviamente Mamá Mamá Te amo Todos ya vamos con mucha flojera Mi esposo se va durmiendo ¿Qué quieres? Mamá No, no, Masha Que quiere tomarse un Red Bull pero lo tiene prohibido Porque tiene presión alta Entonces le digo, no, no No pasa nada Dice que no pasa nada Le digo, sí, nomás te mueres Mamá Mande Sí, lo están arreglando, papi Así voy todo el camino ¿Cómo está acá? Acá está negro Vean, allá está bien oscuro Ahorita vamos a entrar, supongo que otra vez hay lluvia Y creo estaba viendo que en Orlando Hay 50 y 60% de lluvia Entonces Entonces, maybe va a llover Pero bueno, ¿qué le hacemos? Ni modo, a mojarnos, se ha dicho A bañarnos Con agüita gratis Del cielo Pero a seguirle Ya les voy contando las horas que seguimos llegando O a donde lleguemos a parar Que realmente, este, no No vamos a parar a ningún lado Más si acaso echar gasolina Porque a los niños los cambio aquí en la camioneta Nada más, pues yo sí voy al baño Mi esposo también baja al baño de que a la gasolinera Pero en sí, sí, son 10 horas en un carro Ya son la... Ya es la una de la tarde Y vamos en la super lluvia Todos traen preventivas Los de enfrente Aquí en la cámara sí se ve bien Pero créanme que aquí en persona no se ve absolutamente nada Está como que bien neblinoso Borroso Pero bueno, ya es la una Mateo sigue aquí Este, viendo Ahora Spiderman Alecita está dormida mi bebé Y Adán está comiendo gomitas Mándeme amor Wow, ¿qué es eso? Dinosaur ¿Es de la bebé? Ah, ok Pero ok, no se ve absolutamente nada Ok, ya se andan desesperando los dos Es la una y media Ya dejó de llover Voy a sacar una actividad Para empezar a hacer con los niños Voy a tratar de dejar aquí la... La cámara ¿Estás listo? Te voy a enseñar algo, ¿ok? Sí, dime, please Please Muy bien, ok ¿Qué es eso, mi amor? ¿Qué es eso? ¿Qué color? A ver, espera Déjenme abrirlos Y empezar a que me diga los colores Voy, tú también, gorda Te voy a dar uno también Claro que sí Claro que sí, mi niña Mande, papito Mande Ahí voy Permítanme porque tengo que abrirlo Porque necesito una navajita Que mamá tiene por aquí Escondida Porque si no No se va a poder abrir Ok Está abierto Abrido está Ok, ahí va Ok, dime qué color es ¿Qué color es este? Rojo Rojo Muy bien ¿Qué color es este? Aranja Amarillo 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 Muy bien ¿Qué color es este? Pepe que con esto se pueden hacer como que pulseritas y así, mira, apresámelos, mira, y se vuelven a hacer chiquitos, y luego puedes hacer los pulseras, no, se hace pulsera, ahí está, los pegas, los haces pulseras y los haces más largos, te los puedes hacer un collar, ahí está, vamos a ir divirtiéndonos un poquito con esto, el pink mama, pero pues bueno, vamos a ver aquí qué funciona con esto, qué hacemos, qué actividad le ponemos a Mateo ahora. Muy bien, se acaba de bajar mi esposo a echar gasolina por segunda vez, estamos ya aquí en Houston, está bien cara acá la gasolina, está a 4.30, algo así, y Alesa otra vez se está haciendo del baño aquí en la gasolinera, lo bueno, lo bueno, porque puedo aprovechar para sacarla y cambiarla ahorita aquí para que haga, para cambiarla a gusto pues, y Mateo está dormido, ya durmió bastante. Yo me estoy haciendo pis, pero la neta no me quiero bajar aquí en la gasolinera, se ve muy mmm, entonces vamos a llegar a comer ahorita como en 40 minutos a un lugar que me encanta, es un sushi de aquí donde vivíamos y pues me voy a esperar mejor, 40 minutos, espero aguantar. Otra cosa, cuando pasamos la garita yo venía súper asustada, disculpen, Alesa está haciendo el baño, yo venía súper asustada porque se me olvidaron los documentos de los niños y ya sé, me van a decir que qué tonta es todo al otro, se me olvidaron los documentos de los niños, las actas de nacimiento, los números sociales, y yo dije, ching, qué va a pasar si no nos dejan cruzar, este, pero gracias a Dios no nos preguntaron nada, no nos dijeron nada, o sea, ni siquiera checaron mi residencia, porque les pregunta que si tú eres ciudadano, y mi esposo, yes, le dijo que sí, y luego dice, mi esposa es residente, y le da la tarjeta a mi esposa y dice, ah, está bien, está bien, pasen, y nos pasamos, o sea, entonces, sí chicas, ahorita, pues bueno, ya estamos echando gasolina, a ver cuánto sale aquí la gas, ya va en 55 dólares, yo creo que se va a llenar a unos 100 dólares, más o menos la camioneta, pero ya me lo llegamos a comer, y Mateo dormido y Alesa está tranquila todavía, haciendo bofis, bajo los vidrios, ahorita hice un live en Facebook también, por cierto, síganme, se los dejo en la cajita de información, nos tuvimos que bajar, oigan, porque ya nos duelen las rayas, las piernas y todo, y vinimos aquí a un restaurante en Baytown, donde vivíamos antes, donde yo venía de novia con mi esposo, donde venía yo embarazada de este niño, y ahora ya vengo con él a comer aquí, sushisito, y carnita y todo, así es que vamos a comer y a disfrutar un ratito. Aquí está el menú, ya está pidiendo a mi esposo, está delicioso, ya está Mateo sentado. ¿El arroz? Sí, sí, por eso, ya está Mateo sentado aquí, y Alesa no se quise sentar ahí en su sillita. Ya está sentadita Alesa, está esperando que le traigan su comidita, se quiere comer la ensalada y la sopita, pero oigan, yo nada más vengo por este sushi que está delicioso. Espero que sepa igual que hace tres años, más o menos fue cuando nos fuimos, Mateo está bien entretenido allá viendo cómo cocinan, ahorita nos van a venir a cocinar a nosotros aquí, pero sí, solamente me bajé de la camioneta por este sushi que se me hace agua la boca. ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¿A dice A? No. ¡Ah! 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 Ya tenemos por acá el arrocito, los noodles, la carne, ya nos acabamos el sushi, mi esposo también agarró lo mismo, Mateo está comiendo noodles, ay se le cayó, pero, está comiendo culebritas, noodles, y Ale está comiendo arrocito, y pues bueno vamos a terminar de comer para agarrar otra vez carretera, porque si no, nunca vamos a llegar, un volcán papá, Ok, ya son las 8 de la noche, seguimos en carretera, Mateo pues está viendo ahorita algo de Shark, no sé qué, está pintando su Mickey Mouse, con sus colores, agarra bien el color papi, muy bien así, está pintando, está concentrado, y Alesa está esperando a que le pusiera la cámara, cuac, cuac, un pato, está esperando a que le pusiera la cámara, acá está su snack, aquí está tu snack gorda, aquí está tu snack, se rasguñó, pero ya ahorita en el camino le corté las uñas, a menos más que no grabé, porque está bien fea esta carretera, y se mueve mucho la cámara, y se me estaba cayendo, entonces no pude grabar eso. Mi esposo acaba de reservar ahorita ya hotel, y pues bueno, ya nada más nos falta aproximadamente una hora para poder llegar a el hotel, descansar, y mañana otra vez seguir aproximadamente 10 horas, más o menos otra vez 10 horas de manejo otra vez, pero bueno, este, ahorita que lleguemos al hotel, pues ya les grabo, tengo que llegar a editar realmente. Ok, acabamos de llegar al hotel, primer hotel, estamos bajando todas las cosas aquí en el Wagoneer, traemos acá la carriola, el corral, todo, súbete, súbete, muy bien, o sea, debería de ir de aquel lado contigo para que lo veas, ven, ven conmigo, ¿cómo te ayudo? Sácala, ajá, de ahí, yo me llevo eso si quieres, esta, llévate tú a Mateo, pero súbete allá con papá, acá, allá con papá, súbete aquí, ¿me daño? Sí, súbete, yo me voy a llevar el Wagoneer, vámonos, y tiene freno. Espérate, puedo parquearme. Ya. Ahorita la beso, papá, ahorita la beso. Bye. No, ahorita viene papá. Ven, 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 ven aquí, ahí viene papá. Ahorita nos vamos a subir al cuarto, ¿ok? Ahí siéntate, ahí siéntate, donde tú quieras sentarte, mi amor. Siéntese, mi bebé. ¿Ahí te vas a sentar? No. Ahorita viene papá, fue a estacionar la camioneta. Ahorita viene, no, no te salgas porque te apachurra. ¿Tapachurra? Oh, no. Aquí ando ya con Alesa. Lo bueno es que nos sobró comida y vamos a estar cenando aquí en el cuarto. Pero ya, ya no aguantamos, andamos bien cansados. Cansa como quiera el camino. Pero bueno, vamos a esperar a mi esposo para poder subirnos al cuarto. Ok, por fin llegamos al hotel, al primer hotel. No hemos llegado a Disney todavía. Nos faltan 10 horas para llegar al hotel de Disney. Ya llegó mi esposo. Oye, está la entrada aquí al lado y para que luego lo entrara a las medias. Vamos a estar luego aquí. Ay, qué padre. Y te puede. Y, pues bueno, les voy a hacer rapidito el tour del cuarto, que de hecho está grande. Es súper, ¿qué dijiste que era? Es un tiro, Mateo. Es un King's Style Deluxe Bed. Ajá. Bueno, está aquí la entrada. Entrando está a la puerta del baño. Qué bueno, tenemos un espejo. Mateo. Ah, se quiere lavar las manos, Mateo. Un tipo vanity. Tenemos, pues aquí los jabones, los clínex, las toallas, el papel, el trono, la regadera. Nada novedoso. Lo que es lo necesario. Por acá está el pasillo. Hay un espejo grande y supongo que aquí es un tipo closet. Ok, sí, ahí está. Es un closet, hay almohadas, hay cobija, está para planchar. Por acá está el cuarto completo, la televisión, la cama king size, los cuadros. ¿Tenemos wifi o no? Ah, aquí está el wifi. Tenemos wifi. Ahí adentro hay un refrigerador. ¿Ahí puedes abrir? ¿En serio? Un mini refrigerador. Echar las leches a Mateo. Sí, echar las leches del niño. Que la traemos en una mini hielera allá. Aquí tengo una mini oficina para ponerme a editar ahorita en estos momentos. Y una sala para la visita. Nada, no se crean. Esto la verdad es como que súper extra. Y ahí está el aire acondicionado. Estábamos en el primer piso y pues aquí traemos todo el desastre. Pero dije, voy a grabar ahorita que se ve recogido antes de empezar a sacar absolutamente todo. Sí, sí, está fresco. ¿Sí está fresca? Mira, tócalo. Ah, sí está fresca. Y los traía en esta mini hielera. Pero bueno, voy a cambiar a Alessa porque trae fuchis. Y yo creo que pues ya vamos a descansar. Muchas gracias por ver este video. No olvides suscribirte, dejar tu like, compártenos, sígueme en todas mis redes sociales. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! 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 ¡Chau!